La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras ha programado para esta semana una serie de actividades que comienzan hoy en el Centro Documental José Luis Cano. También vuelven las noches de comedia en el Sixtis de la calle Trafalgar. El próximo jueves a las 10 de la noche será el turno del conocido humorista y actor Salva Reina, que actualmente está protagonizando la serie Malaca de televisión española. Asimismo, el viernes es el Día Mundial del Turismo y la Delegación de Cultura ha programado actividades náuticas por Getares, visitas al Reloj Monumental de La Palma y visitas al Salón de Plenos. También ese mismo día, a las 7 de la tarde, se realizarán las jornadas formativas Diabetes Farmacia en el Centro Documental José Luis Cano. En ella, el doctor Alberto Viruez responderá en una ponencia la pregunta ¿qué puede hacer el farmacéutico comunitario por la persona con diabetes? También a esa misma hora, pero el Museo Municipal, se llevará a cabo la presentación del libro La Voz de lo que fuimos, de la algecireña Juana Ríos. Y ya en la jornada del sábado, la artista Lara Bizuete presenta su disco Alba para inaugurar la temporada de otoño de jazz en el embarcadero. Será en ese lugar a las 8 de la tarde. La aportación de 8 euros, mientras que los socios entrarán gratis. Ese mismo día, y a partir de las 7 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, en la Sala Gramola, tendrá lugar un concierto benéfico de hip-hop y rock con grupos como Mala Manera o Ajierro 112. El precio es de 10 euros. Estas actividades se unen a las exposiciones permanentes Antonio, en la Asociación Alcultura, Vaginas con Jota, de Marga Guinea, en el Querido Bar, o Barbudos, de Fernando Villatoro, en el Centro Documental.